Hola, soy Claudia Pozo y hoy te voy a mostrar una casa en el Alto de las Palmas, casi 600 metros de construido, 6000 de lote, una vista excepcional y un diseño encantador. Hola, mi nombre es Claudia Pozo, estoy en Alto de las Palmas, en Medellín y te mostré una casa increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.